¡Buenas tardes a todos, Leganés! ¡Felices fiestas a todos y a todas! Con este calorcito del mes de agosto, aquí a la fresquita, llegan las fiestas patronales de Nuestra Señora de Butarque. Una celebración tradicional, con siglos a sus espaldas, que dan la oportunidad a disfrutar, unos que están de vacaciones y otros no, de múltiples actividades programadas en la calle a lo largo de estos días. Desde el Ayuntamiento de Leganés, desde Cultura y Festejos, y con la inestimable colaboración de las peñas, de los vecinos, se han elaborado actividades que serán del agrado de todos los vecinos, seguramente. Como todos los años, vosotros, vecinos, sois los protagonistas absolutos y daréis vida a estas fiestas, disfrutando de ellas con alegría, con moderación y sensatez, para que el ambiente resulte auténtico. Así es que, ¡felices fiestas a todos! Os dejo con el concejal de Cultura y Festejos, Luis Martín de la Sierra. ¡Un aplauso! ¡Buenas noches, leganenses! ¡Buenas noches, pepineros! ¡Buenas noches! Desde aquí se ve una vista maravillosa. Los vecinos de Leganés con ganas de disfrutar de sus fiestas. Y lo vamos a hacer. Vamos a disfrutar de nuestras fiestas, porque son nuestras, de todos los pepineros. Hoy comienzan oficialmente las fiestas en honor de nuestra patrona, en honor de nuestra señora de Butárquen. 2016, hoy es un motivo de alegría y de orgullo, y de orgullo. Hoy tenemos que desterrar por unos días de nuestras calles la tristeza, el aburrimiento, el mal humor, la melancolía. Toca disfrutar, vecinos y vecinas de Leganés, toca pasarlo bien. Y desde la delegación hemos intentado programar para que así sea, para que todos y todas lo disfrutemos y lo pasemos bien. ¿Y cómo lo tenemos que hacer para disfrutarlo y pasarlo bien todos juntos? Pues hay que hacerlo como lo han hecho tantos pepineros a lo largo de la historia. Hay que hacerlo siempre con hospitalidad, con los que nos visitan, con nuestros vecinos, siempre con generosidad, como han sido los pepineros, siempre con simpatía, con solidaridad, con buen humor y sobre todo con respeto, con respeto a todos nosotros, con respeto a los que nos visitan. Porque no debemos olvidar nunca que donde acaban nuestros derechos, empiezan los derechos de los demás. Así que hay que disfrutar sin perjudicar y amargar la vida a los vecinos que no piensen como nosotros. A pasarlo bien, vecinos y vecinas. Felices fiestas y vivan las fiestas de Leganés 2016. Un abrazo a todos. Os dejo con nuestro alcalde, Santiago Llorente. Buenas tardes. Quiero daros las gracias a todos por estar hoy aquí. Y quiero desearos en nombre del conjunto de los concejales de toda la corporación que hoy nos acompaña, unas felices fiestas. También quiero dar las gracias al alcalde de Parla, que está aquí a vuestra izquierda, a mi derecha, por acompañarnos hoy en estas fiestas. Muchas gracias, Luis, por sacar un rato en tu agenda para acompañaros en este primer con de fiestas. Decía el concejal que queremos que os divirtáis. Y es verdad, porque Leganés es una ciudad abierta. Leganés es una ciudad acogedora. Una ciudad en la que se puede pasar bien. Y eso es lo que queremos, que disfrutéis. Y también queremos que apoyéis a nuestros deportistas, a todos los que llevan los colores de Leganés dentro y fuera de nuestra casa. Estos días hay una vecina, que es Eva Calvo, una deportista que compite en la modalidad de Taewondo, que está en Río de Janeiro defendiendo a nuestro país. Quiero mandarle un fuerte aplauso de todos los leganenses. ¡Ánimo, Eva! El día 18 compite Eva, 18 y 19, y es uno de los valores más importantes para obtener una medalla para nuestro país. De verdad, Eva, mucho ánimo. Esperemos que desde aquí te llegue estas ganas de los leganenses de que consigas lo que te mereces. Pero hoy el protagonista, el pregonero, tiene mucho que ver con Leganés, con el club deportivo Leganés. Un club que ha conseguido ascender a primera división, a la liga más importante del mundo, del fútbol profesional. Nuestro pregonero es una persona trabajadora, una buena persona, alguien que recoge perfectamente los valores de una ciudad como la nuestra. Una ciudad, una persona que con trabajo y con esfuerzo ha conseguido llegar a lo más alto. Por eso nos parecía que era muy importante que él estuviera hoy aquí. Pero antes de presentarle y darle la palabra, quiero que me acompañéis gritando ¡Viva la Virgen de Butarque! ¡Viva! Y ¡Viva Leganés! ¡Viva! Bueno, pues ahora toca de verdad darle la palabra a nuestro pregonero, a esa persona que, como decía, encarna los valores que más nos representan. Quiero que recibáis con un fuerte aplauso a esa persona, pero antes vamos a darle la bienvenida, como se hace en Butarque. ¡Asier! ¡Asier! ¡Asier Garitano! ¡Asier! ¡Asier Garitano! ¡Asier! ¡Asier! ¡Asier Garitano! ¡Asier! Ahí está. Pues con todos vosotros, un fuerte aplauso a Asier Garitano, nuestro pregonero. Buenas tardes, Leganés, al señor alcalde, a autoridades presentes y a todos los pepineros y pepineras. Es un honor y un orgullo para mí que me hayan propuesto ser el pregonero de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque 2016. Pero tengo que reconocer que no lo merezco más que cualquiera de los empleados, futbolistas, miembros del cuerpo técnico, directiva y aficionados del Club Deportivo Leganés. Trabajando en equipo, con humildad y con ambición, hemos conseguido que el nombre de esta maravillosa ciudad de Leganés se pase con los grandes equipos de la Primera División. Será todo un reto para el club, para la afición y también para toda la ciudad, pero todos debemos estar a la altura. Desde que la presidenta Victoria Pavón y Felipe Moreno confiaran en mí en el verano del 2013, para dirigir al equipo, solo puedo tener palabras de agradecimiento para Leganés. Y especialmente para los pepineros, esta ciudad me acogió con los brazos abiertos desde entonces y puedo decir con toda la cabeza bien alta que me siento uno de vosotros. Llevo tres años viviendo en el centro de Leganés. El primer año pasé desapercibido hasta las situaciones de playoff por ahí. Me conocían como el padre de Lander, Lander es mi hijo que está por ahí. Cuando conseguí o conseguimos jugar el playoff y el ascenso, ahí sí que noté que la gente se me acercaba más. Iba a la farmacia, iba a la panadería, iba al mercado y os acercabais y me decíais por qué defendíamos todos en el área, por qué no dejaba a nadie arriba, por qué elegía a este jugador, por qué elegía a todo. Me decíais quién tenía que sacar, a quién no. La verdad es que nunca os he hecho mucho caso, pero siempre... Pero siempre he notado la cercanía, el respeto y el cariño de todos vosotros. Por eso os tengo que dar las gracias en mi nombre y en el nombre de mi familia. Espero que este respeto y cariño siga por lo menos una temporada más. Por último, quiero aprovechar para desearos felices fiestas. Disfrutar de la mejor compañía, de vuestros amigos y familiares y que todas las peñas lo deis todo. Sin excesos, con respeto y por supuesto con la misma camiseta, la de Lega. ¡Vivan las fiestas de Leganés! ¡Viva Leganés! ¡Aupa Lega! Muchas gracias. Ahora el alcalde le va a poner una pañoleta de las fiestas y le va a entregar a Garitano un recuerdo de este momento tan importante. Pregonero de las fiestas de Leganés 2016. ¡Aplausos! 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 ¡Cállate un poquito ahí por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Bueno, muchas gracias y ahora todos atentos porque vamos a escuchar el chupinazo de las fiestas. El alcalde va a proceder con el pregonero a encender el cohete que abre las fiestas patronales. ¡Venga, felices fiestas!